La Dirección de Desarrollo Económico y Social viene realizando diferentes eventos y me toca hacer esta exposición con el título Lienzos de Amor. Es una nueva colección que pinté sobre lienzos, como su nombre lo indica, un poco también pensando, estamos en un lugar turístico, como artista tienes que conceder un poco y generalmente yo trabajo con materiales reciclados, pero esta colección de tela, de lienzo, es precisamente para poderla enrollar y que se la puedan llevar. Pero la colección, con mi color, con mi técnica, es laca y con nueve historias de amor diferentes. Va a estar aquí en la Biblioteca Barosio y los esperamos. Vamos a estar como 15 días, la biblioteca está abierta prácticamente todo el día, de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y hoy hay otros eventos, vamos a tener música, es una actividad que la Secretaría de Economía está haciendo precisamente para acercar la cultura y actividades a toda la gente. Por eso ves a tantos becarios aquí que vienen a empaparse un poco de la cultura y del arte. El amor a través de los árboles y en esta ocasión la colección Lienzos de Amor. La completan otra parte que son igual dentro del amor, una colección de estucos y otra colección de obra miniatura que también me gusta mucho el pequeño formato. Está mi página www.horaciocárdenas.com. Los esperamos en Biblioteca Barosio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!